Hola, buenos días. En esta ocasión voy a hacer una gelatina usando mi molde de Tupperware y voy a estar usando mis productos de Tupperware. Si alguien está interesado en cualquier producto, avísenme. Voy a estar usando tres tazas de leche ya hervidas, calientes, dos gelatinas, ya las tengo abiertas aquí, dos gelatinas de gar y de fresa, más o menos como una taza y medio de yogur de fresa y en realidad es la cantidad que ustedes le quieran poner y ya tengo mis fresas aquí ya limpias y desinfectadas, así que vamos a empezar. También voy a estar usando un poquito de vainilla. Aquí tengo ya mi leche caliente, voy a agregar mis gelatinas. Y voy a estar moviendo muy bien hasta que se disuelva. Si no se está disolviendo muy bien, significa que la leche no estaba lo suficientemente caliente. Se puede meter al microwave por un minuto más o lo necesario para que se disuelva. Si miran, no sé si se alcanza a ver, ya está disuelta la gelatina. Vamos a ponerla aquí a un lado y voy a estar usando mi Chef Master. En mi Chef Master voy a poner mis fresas, mi yogur. Una taza de leche. Yo creo que voy a poner una y media de leche. Mi vainilla. Un chorrito nada más. Y un poquito de cream cheese que lo puse a suavizar en el microwave por 10 segundos. Lo vamos a cerrar. Ya están todos mis ingredientes adentro. Y así de fácil. Y rápido, todos los ingredientes se están mezclando. Y tengo mi gelatina aquí. Vamos a asegurar que esté todo bien derretido. Dejen chequeo con una cuchara. Huele riquísimo. Voy a agregar mis ingredientes. Todo, 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 todo. Y ahora lo voy a agregar a... Uh, se mira oscuro. A mi contenedor que tengo aquí ya listo. Así está. Y después voy a regresar para enseñarles el producto final. Gracias. Gracias.